Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a un poco Me acercas de a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llévate hasta el cielo Eres lo único que ha visto en los ojos de a mí Una mirada perfecta, una sonrisa divina Quiero bailando contigo, que te olvides solo de todos Quiero que te entregues a mí, tú solo por un segundo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a un poco Me acercas de a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llévate hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a un poco Me acercas de a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llévate hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!